Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER y de vuestro amigo José PES4EVER Comentando y nada amigos, hoy traemos un vídeo referente a fútbol, pero ojito a esto Antes os quería mostrar lo que me ha llegado de 91 de fútbol Brutal, brutal Aquí la tenemos, la nueva camiseta del Bayern Leverkusen Sí, sí, el equipo de moda de la Bundesliga El equipo de Xavi Alonso Si os preguntáis, José, qué guapa las camisetas que adquieres ¿Dónde las consigues? Mira, 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 qué verdadera pasada Mira, mira, no le falta detalle Esto es camiseta de la nueva temporada La tenemos por aquí también, la nueva del Saint de Tien ¿Vale? La tenemos por acá Brutal, esta no la voy a abrir porque si no se me haría el vídeo muy largo Y quiero mostraros, retro, como la fila Sí, sí, la fila de la Fiorentina De manga larga, o sea, de manga larga Es un verdadero, verdadero escándalo Escándalo, si vale, es un verdadero escándalo Aquí la tenéis De manga larga con el pollecito, como hacía Batigol Mira, 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 brutal Tenéis por acá también otra muy guapa Que sé que os va a gustar a muchos de vosotros Que es la de Japón del Mundial del 98 Así, ¿vale? De manga larga también Mira qué, qué pasada de camiseta Mira, 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 mira Mira las mangas Mira qué pasada Del Winning Eleven 3, chavales Y por último Quería dejaros Una Que para mí Y mucho para vosotros serás Un espectáculo Y es nada más y nada menos Que la del Celtic ¿Vale? La del Celtic Ya sabéis más o menos por dónde va a dar los tiros Estáis viendo, ¿no? Ojito Tenía que traerla, chavales Soy fan fiel de este jugador Desde hace años Aquí la tengo Nakamura 25 Brutal, ¿eh? Espectacular Nakamura Vamos a poner ahí arriba Quitamos la del Barça Y ponemos la del Celtic Chavales 91 de fútbol Su tienda de camisetas favoritas Madre mía Vaya peinadito Comenzamos Hola amigos Bienvenidos al canal de PES4R De vuestro amigo José PES4R Comentando nada amigos Hoy traemos un vídeo referente a UFL ¿Vale? Me diré, ¿de qué? Pues chavales Que ya están probando mucha gente Están probando La beta cerrada Mucha gente Y de ellos Muchos amigos míos Que están hablando por privado Y me han comentado Cómo va la beta De qué se trata Y cómo va Me diré, José ¿Todavía no la has probado? No Estaba Para no engañaros Entonces amigos Ya se puede jugar La beta de UFL Vuestra región Antes de la verdad Se podía en algunas En algunas zonas Y ya se puede en todas En todas partes ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Evidentemente es una beta No vayáis a esperar Un juego totalmente terminado No vayáis a esperar Un juego triple A Como que os conozco Yo soy el primero Que pienso así Pero Hay que pensar fríamente Que es una beta Una beta significa Que es una cosa muy verde ¿No? No tiene nada que ver Con el producto final Que va a llegar este año Hay muchos frutos buenos Por lo que me están comentando Hay muchas cositas Que tienen mucha buena pinta Sobre todo calidad gráfica No tiene nada que ver Con UEFE Con UEFE Y fútbol Date cuenta que ellos Han montado El Unreal Engine El nuevo motor gráfico Desde cero ¿Sabes? No es No es Como Konami Que tiene Como un mix Así que amigos Lo que sí tenemos Que tener claro Es que UFL ¿Vale? UFL No viene A ver cómo te explico No viene para Para competir ¿No? Con FC24 Sino para Competir con eFootball ¿Por qué? Porque es un juego Free to play Será gratuito ¿Vale? Así que no pierden nada En probarlo Yo lo voy a probar Cuando salga Y daré mi opinión final Porque ahora mismo Con la beta Vamos a ser sinceros No podemos Dar La opinión Lo que sí es verdad Que es un juego online O sea Un ejemplo A mí Que me gusta El offline Sinceramente Pues jugaré Partidos salteados Y poco más De hecho Para eso Tengo El ejemplo El FC online O sea El FIFA online El FIFA online 4 Que es el que hay Ya sabéis En China Y en Rusia Para PC Y puedes jugar online Gratuitamente Y no tiene nada No es malo Gráficamente Y el gameplay tampoco Y es gratuito Por eso Tenemos también El eFootball Para jugar Free to play Pero ¿Qué pasa? Seguimos en las mismas Los juegos de fútbol No apuestan por el offline Veremos a ver Ojo Y miedo ¿Verdad? ¿Qué hace 2K? Si definitivamente Saca el juego de la FIFA ¿Qué hace 2K? Si va a seguir La misma línea Que esta gente Sacando un juego Online O va a darle Un poquito de cariño A los offline Evidentemente Lo que vende Es el online Vamos a ser sinceros Lo que vende Es el online Pero Depende Como te montes En online Conami Está ganando mucho dinero Pero ¿Qué podría ganar más? Porque si hicieran modos Que entretenieran a la gente Modos Y le dieran un salto Calidad gráfica Que lo necesita Jugarían más gente todavía O sea Ganaría el triple Y tendría Muchos usuarios Que esos usuarios Antiguos de PES Están ahora mismo Muchos Perdidos De la mano de Dios Como yo digo Jugando otros juegos Y otros Con FC24 Bueno No me quiero enrollar El video del día de hoy Va porque puedes Optar A jugar la Beta de UFL Y probarla ya Tanto para Playstation 5 Que solo antes Estaba solo Para Playstation 5 Como ahora también Para Xbox Series ¿Vale? Antes solo La primera beta Que si no me equivoco La probaron En PC5 Y ahora también La hay para Xbox Series Y aquí tenemos ¿Vale? El La en Para registrarte Juegos Juegos de Fútbol gratis Para jugar Domina el campo Como táctico Y juegos Realistas Construye tu equipo Desde cero Y sube Rango Convirtiéndote en campeones Del universo UFL Vale, vale, vale Aquí te pones Registrarte para la beta cerrada Registrarte para la beta abierta ¿Vale? Evidentemente Si no te has registrado Ya estás tardando Yo ya te los digo Yo me registro en su día ¿Vale? Pero Yo me registro en su día Pero todavía estoy esperando Que me llamen Aquí tenemos Para Playstation 5 Pero es que ya está para Xbox Si no me equivoco En el día de hoy Vamos para arriba Estamos en el Twitter de UFL Aquí ¿Vale? Aquí la tenemos Tanto para Playstation 5 Como para Xbox Series X Series S No cuentan Playstation 4 Y Xbox One Sé que porque Me lo vais a preguntar ¿Vale? Lo único que tienes que hacer Es venirte para acá Le daré el link De la página web De UFL Le das Y te registras Es muy Muy fácil ¿Vale? Registrar Tienes que poner tu correo electrónico Las horas que juegas A qué hora te gustaría Que te llamaran Para jugar Que te dirán el código Porque ojo Te dan un código Te dan un código A una hora Te dice un ejemplo Tú tienes el código Me lo voy a inventar ¿Vale? Pero tú tienes el código De 5 a 8 de la tarde Como de 5 a las 8 de la tarde No juegues al código Se va No te lo van a volver a dar Así que atentos Tienes que ser consciente De la hora Que vas a poner ¿Vale? Y de la plataforma Aquí tenemos ¿En qué juegas? ¿En Xbox o en Playstation? ¿A qué hora te juegas más? ¿Cuántas horas juegas al día? ¿Qué hora te gustaría Que te diéramos la beta? El horario Pan, pan, pan Le das a subir Pones tu correo electrónico Y listo Y te llegará un correo electrónico De UFL Diciéndote Ya has sido seleccionado Para la beta Eso me dijeron a mí en su día Entonces estoy esperando Pero bueno Hay gente De verdad que conozco Que ya han jugado La han probado La verdad que están Algunos contentos Otros no tanto ¿Por qué? Porque algunos Esperaban un juego Más pulido De lo que hemos visto En las redes sociales Y otros Están optimistas Porque Si le dan un poquito De calidad Un poquito en el sentido De más terminación Al código Puede tener Un juego de fútbol Asestable Para ser un free to play Un juego de fútbol Asestable ¿Vale? Ya sé que muchas veces Me quedo con PS21 Otro me quedo con FC24 Ya chavales Pero esto es un nuevo juego Habrá que probarlo Y Esto es muy fácil Si te gusta Los juegas Que no Ponlo los juegas Al ser free to play No tienes que gastar Pasta Bueno chavales Ya sabéis Que podéis jugar A la beta Tanto en Xbox Como en Playstation 5 Desde ya Te apuntas Vas corriendo Y seguramente En unos días Te darán el ok Y lo podrás probar En tu plataforma Seguramente En Playstation Que es el que yo controlo Te irá al store De la Playstation Y te lo descargarás En el código que te den Y en el En Xbox Lo mismo ¿Vale? En el store de la Xbox Te irás a descargar Esa beta Yo os digo una cosa Si de aquí Al fin de semana Me lo dan Lo pruebo Hablaremos al respecto De momento No tengo nada Bueno amigos No me quiero enrollar mucho más Suscríbete al canal Revinta el like Ya sabéis Tiempo de jugar UFL Probarlo Por lo menos Chao Subtitulado